No, nada. Que yo sepa no. Nada. En su tiempo libre le encanta ir al cine. Es verdad. Con ella o sin ella. Luqui. Siempre le digo Luqui. Siempre, siempre. No tengo nada. Hasta cuando nos cabreamos. Sí. Es que no puedo llamarle Lucas. Yo creo que nunca le he llamado. Sí, es verdad. Ese año, el de su última temporada en el Castilla, acabará como capitán del equipo y máximo goleador. A pesar de no salvar la categoría, tiene 22 años y le va a llegar el que quizás puede ser el último tren para jugar en primera división. Yo ese año, cuando acaba la temporada, yo hago luego la pretemporada con el primer equipo. Hago la gira de Estados Unidos y cuando me llega la oportunidad del español lo veo como una oportunidad buenísima para mí. Un buen sitio para poder crecer como futbolista. Me llamó y me dijo, Lucas, soy Sergio González, el entrenador del español. Me puse a hablar con el jugador, ¿no? Como que me haría mucha ilusión contar con él, que bueno, que era un futbolista que iba a ser importante. Bueno, que era una oportunidad para él también buena porque era primera división. Para mí fue muy buena esa llamada y de hecho llegué allí y desde el primer día me trató fenomenal, me dio mucha confianza. Viendo el resultado que ofrece el que un jugador madure fuera, que vaya a otro club, que conozca otro vestuario, nuevos compañeros, que se curtan, ¿no? De cierto modo, pues creo que a mí me vino muy bien. A Lucas le ha venido muy bien, a Morata le ha venido muy bien. Nos costó porque es verdad que aquí en el Ciudad de Barcelona, que son dos semanas antes de que empiece la liga, aún no estaba con nosotros. Supongo que también tenía muchas ofertas, en Madrid el mismo. Y al final, bueno, tocamos la tecla adecuada para que estuviera con nosotros y encantado de la vida. Siempre tenía la duda, a ver cómo va a rendir en primera, ¿no? Porque era su primer año. Y lo vi jugar ese día y dije, no, no hay problema, lo va a hacer muy bien. Lo vi muy seguro, muy confiado, tiraba del equipo el palante, ¿sabes? Siendo tal, le daban bastante responsabilidad. Dije, lo va a hacer bien. Y la verdad que, bueno, sí que de primeras piensas. Iré poco a poco, lo que sea, habituándome a una categoría nueva, a la primera división. Todos los compañeros querían que él estuviera en el campo, todos los compañeros en los entrenamientos veían el esfuerzo que hacía, el trabajo que hacía, el por qué luego él había saltado esos pasos previos que quizás todo el mundo esperaba venir de segunda vez, los había pegado una zancada y se había pasado por delante todo ello. Y, bueno, el mismo hizo que nosotros no tuvieramos otra opción que ponerlo en la hoja inicial, mucho antes quizás de lo que incluso nosotros podíamos pensar simplemente por el hecho de venir de segunda vez. Ahí había un aficionado del español que me conoció, que me dijo, oye, Lucas, una foto. Y la gente, pues como ve que te piden una foto, ya quieren hacerse una foto contigo, aunque no sepan quién eres. Y me llegó otra la chica y me dijo, oye, perdona, ¿tú quién eres? Y digo, pues juego al fútbol, juego al español, soy Lucas Vázquez. Y me dijo, ah, vale, vale, pues yo también quiero hacerme una foto. Y me dijo, venga, vale. Hubo un salto importante en el nombre de Lucas Vázquez, ¿no? Es todo de periódico para afuera y de cámaras para afuera. En casa es todo normal. Ni se te sube a la cabeza, ni te crees más y menos que nadie. Porque sabes que tan pronto te ponen arriba como te pueden poner ahí abajo. Entonces hay que estar con los pies en la tierra. Y gran parte de esa culpa, de eso tan necesario para un futbolista que quiera hacerse un nombre en primera, como es mantenerse con los pies pegados al suelo, la tuvo este hombre, Fernando, dueño del restaurante Los Cachitos de Barcelona. Pues Fernando es un amigo de mi tía Chus, que lo conocimos a través de mi tía Chus y que tiene un restaurante allí en Barcelona, en el Cachitos. Y bueno, la primera vez que fuimos a comer fuimos cuando una visita de mis padres, de mi hermano. Y fuimos allí al restaurante, nos presentamos. La verdad que se come muy bien en su restaurante. Y a partir de ahí pues empezó a crearse un vínculo entre él y yo. Y bueno, él y yo, la familia, sus amigos, era como un poco el sitio de estar en casa, ¿no? Prácticamente una vez a la semana o cada dos semanas, iba para allí para recordar un poco lo que se come en casa. Producto gallego, producto gallego y de calidad, ¿no? Como parece que como todos los gallegos, pues siempre buscaba un poco esto. Yo creo que aquí se adaptó de maravilla. Además, pues como dije antes, un tío muy familiar, no de alternar demasiado, de su casa, su perro, su chica, su... Yo no le he visto beber ni media caña a Lucas Vázquez, ¿vale? Te lo prometo. Puede ser que sea verdad, es verdad, es verdad. En Barcelona pasará el que va a ser un año clave en su futuro profesional. Pues cogimos un piso, yo creo que en dos semanas, y ya empezamos a hacer vida normal. Nos habituamos muy bien a la ciudad, porque es una ciudad buenísima, con muchas facilidades, con muchas cosas que hacer. Y bueno, como ya te digo, son todos recuerdos muy buenos de ese año. Hombre, yo creo que fue un año muy importante para él, ¿no? Porque fue muy protagonista de ese año. Fue muy protagonista en el once inicial, protagonista en jugadas, protagonista con goles. Sí que a nivel de repercusión, pues ves que estando lejos del Madrid, pues también se me relacionaba con que podía volver, con que no podía. Cuando te llaman Club de la Grandeza del Madrid, y su ilusión era volver al Madrid, porque su ilusión era jugar en Madrid. Volver al Madrid, creo que todos los jugadores del mundo quieren estar aquí. Creo que cuando te llaman Real Madrid, todo queda para ti. Gracias.